Ah, pero hoy fue en Guarujo, en Guarujo salieron, en Eva no dijo aún en el paraíso, que como bien dice Ernesto, a menudo muchas piezas, suerte que de las mías no podrás decir eso, de autor peruano, de autora más peruana, son muy golpeantes para los hombres, y entonces en Eva no estuvo aún en el paraíso, se debe sacar un falo grande, haciéndole reverencias. No, al falo que se le va a un hipotente. A la cuestra de aquella letra, se sabe la letra, si quieren se la piden, es una de las más buenas que es. Cuando fuimos a Guarujo, con la muestra de teatro universitario, teníamos que hacer la marcha por la calle, y cuando salió el falo, y justo nos daban un colegio deliciosos, casi nos cuesta el estarío. Pero en fin, hay muchos, estas cuatro tablas iniciales, eran medios y todo lo demás. Pero ¿cuál quería yo enseñarles? Ya les enseñé a ver y tanto acá, a los dioses de la persona, porque no están acá, porque es una pieza histórica. Claro. Miren, si ya les cuento la historia de los grillos mezclados con la del Teatro del Sol, no me van a creer, así que no lo cuento. Lo dejaré para mis memorias. Estos dos fueron unos locos maravillosos. Estos dos son Pico Orneño y Alberto Montalvo. Para mí, en esta que tan bonito he relatado, y con tanta precisión, Ernesto, precisión que yo difícilmente voy a tener, este, cuando yo hago mi historia del teatro peruano, lo que yo he vivido es del 60 al 90, de lo que quiero dar fe como conciente y todo. Y en el 80, porque como ustedes recordarán, empieza a surgir sendero, ya hay un montón de cosas que cambian. En el 80, el trabajo de ellos es un hito. Algo que, bueno, uno no, como que no se resigna a verlos perdidos. Porque Alberto, que me hizo la propuesta para quedarse él en los grillos, murió y a los 7 años murió Pico. Y realmente ellos eran Teatro del Sol. Y ya no los tenemos y lamentamos eso. Pero la vida es así, y ellos se divirtieron mucho, eso sí, antes de morirse. Porque Alberto nunca lo vieron triste. Eso es lo que más me gustó. Yo fui a verlo cuando ya estaba. Este es el grupo Chalco, que ayer me encontré con él y me fui enseñando Techo al San Marcos. Es un grupo que ese día, para variar, había huelga y los cachimbos se daban las vueltas. Y Chalco había, de casualidad, también venido a San Marcos. Este es el patrio de letras. Que San Marcos no es para mí una universidad, es otra historia. Y entonces, como los chicos no tenían nada que hacer y los Chalcos estaban con los que sacan, y yo les dije, oiga, ah, una función. Y esa es la historia de esa función. Naturalmente, sin pedirle permiso a nadie ni nada. Bueno, no había nadie, tampoco hay gente de Dios. Este es el grupo Alondra, ya hace mucho tiempo. Y a esto ya, ahí nos matamos, no más, señoritas, aquí. Porque si no, nos quedamos aquí. Les decía que esto del teatro, si se los recomiendo, ahí vienen y ahora los que se van cambiando, que lo van viendo aquí, papá, y se te ponen muy largo de esto, señoritas. Gracias.